El salva vidas por Charles Burgeon Cualesquiera que sean las pruebas que tengas, mi querido hermano, Cristo es el todo en todo para enfrentarlas. ¿Eres pobre? Él te hará rico en tu pobreza con su presencia consoladora. ¿Estás enfermo? Él tenderá tu cama en tu enfermedad y así hará que tu lecho de enfermedad sea mejor que los senderos de la salud. ¿Eres perseguido? Si es por su causa, puedes incluso saltar de alegría. ¿Estás oprimido? Recuerda cómo Él también fue oprimido y afligido, y tendrás comunión con Él en sus sufrimientos. En medio de todas las vicisitudes de esta vida presente, Cristo es todo lo que el creyente necesita para sostenerlo y soportarlo. Ninguna ola puede hundir al hombre que se aferra a este salvavidas. Él nadará hacia la gloria apoyado en Él. Jesús es todo lo que necesito. Jesús es el agua viva para saciar mi sed, el pan celestial para satisfacer mi hambre, el vestido blanco como la nieve para cubrirme, el refugio seguro en los momentos de angustia, el hogar feliz de mi alma, mi alimento y mi medicina, mi consuelo y mi canción, mi luz y mi delicia. El creyente puede decir, Cristo es mío. No hay emperador que sea la mitad de rico en comparación con el mendigo que tiene a Cristo. El que tiene a Cristo siendo un mendigo tiene todas las cosas. El que no tiene a Cristo poseyendo mil mundos no posee nada de verdadera felicidad y alegría. ¡Qué bendición la del hombre que puede decir, Cristo es mío! Traducido por Canal Edificando de Grace James